Muy buenas noches mis estimados alumnos. El día de hoy continuamos con las clases virtuales. En esta oportunidad vamos a resolver un nuevo ejercicio, el cual ustedes lo tienen ya. Voy a compartir mi pantalla. Acá tenemos el ejercicio en aula número 2 que lo vamos a resolver el día de hoy. A ver, vayamos a dar lectura brevemente a este ejercicio de la empresa Naranjal SSRL obtiene un préstamo del Banco Mercantil Santa Cruz por bolivianos 2 millones 500 mil. Este dato ya es un dato importantísimo que nos va a ayudar a determinar la inversión en fecha 1 de septiembre de 2016 a un interés del 12% anual. Es un préstamo productivo. Con dicho préstamo se compra una propiedad de 10 hectáreas que tiene un valor de 900 mil. Y se tiene además la siguiente estructura debidamente evaluada. O sea, dentro de las 10 10 hectáreas como tal. ¿No? Alambrados 140 mil. Canales de regadío 20 mil 500. Galpones de marea 30 mil 250. Vivienda para trabajadores 52 mil 500. Galpón metálico 45 mil 800. Y un terreno de bolivianos 180 mil. De las 10 hectáreas que se tiene 7 hectáreas están cubiertas con árboles de naranja en pleno proceso productivo con una media de 150 árboles por hectárea cuyo valor en libros es de 220 por árbol. ¿No? 220 por árbol. Quedando el saldo en cuenta corriente para gastos operativos de dicho saldo 50% para gastos de emergencia a fondo compras. ¿No? Listo. ¿Qué más tenemos? A ver, durante los meses de marzo a junio de 2017 se realizan los siguientes gastos. Ahí tenemos los gastos que tenemos que contabilizar dentro de la parte de de la parte de los gastos dentro de la parte de los costos como tal. ¿No? Eso lo vamos a tomar muy en cuenta al momento de la realización del costeo. Salarios, abonos, ahí está por ejemplo impuestos catastrales, riego y poda, eliminación de malezas, mantenimiento, recolección y bueno la cosecha. ¿No? Se pide calcular el costo por unidad cosechada y por caja sabiendo que una caja equivale a 80 naranjas. Tome en cuenta que la tasa pasiva del sistema financiero es del 3%. Este es un ejercicio que lo vamos a ver el día de hoy, lo vamos a resolver y vamos a explicar detenidamente punto por punto. A ver, vamos a compartir ahora el ejercicio o la resolución. Ahí está. A ver, empecemos. Todos por favor con el ejercicio me van a seguir para que podamos resolverlo de manera más adecuada. ¿No? Empecemos a ver. Nos dice que con esta se obtiene un préstamo esta empresa obtiene un préstamo de 2 millones 500 mil. ¿No? Esos 2 millones 500 mil van a ser el préstamo como tal que lo vamos a manejar independientemente por un momento a un lado hasta calcular los demás valores dentro de la inversión que tenemos. Posteriormente nos dice que con dicho préstamo se compra una propiedad de 10 hectáreas de bolivianos 900 mil. ¿No? O sea, toda la toda la propiedad en realidad tiene ese valor de 900 mil bolivianos. es lo que tenemos que ahora determinar cuánto es el valor de la propiedad agrícola en este caso de esas 10 hectáreas. Se tiene la siguiente infraestructura debidamente evaluada. Entonces, primero vamos a ir colocando el valor de la infraestructura. Dejamos de lado un poquito la propiedad agrícola que enseguida les explico cómo obtenemos. Tenemos los alambrados que vale 140 mil. Tenemos los canales de regadío que vale 20 mil 500. Galpones de madera 30 mil 250. Vivienda para trabajadores 52 mil 500. Galpón metálico 45 mil 800. Y el terreno en 180 mil. ¿Ok? Hasta ahí. Hasta ahí tenemos un valor de 469 mil 50. Solamente en activos fijos como tal. Además, nos dice que de las 10 hectáreas, 7 hectáreas están cubiertas con árboles de naranja en pleno proceso productivo. Recordemos un poco el tema de agrícola cuando teníamos los árboles en producción. Estos se consideraban como activos fijos. ¿No? Y se los manejaba en una cuenta específica que era la de existencias plantaciones. En este caso, nos dice que para esta cuenta de existencia plantación naranja tenemos siete hectáreas que están cubiertas con árboles. Hay una media de 150 árboles por cada hectárea. Ya vamos multiplicando. Y además, tenemos el valor en libros por árbol que es de 220. Entonces, lo que hacemos acá es 7 por 150 por 220. Y eso nos da un valor de bolivianos 231. 231 mil. ¿No? Y por último, tenemos, bueno, el, nos dice que va a haber el saldo, del saldo final. Bueno, tenemos que destinar cierto monto para cuenta corriente y para fondo compras. Estos dos lo vamos a ver en un momento. Cómo hacer ese cálculo. Pero, vayamos entonces a la determinación como tal del valor de la propiedad. ¿Cómo he determinado estos 199.950? El valor de la propiedad en realidad es de 900.000 menos todos los activos, tanto físicos como biológicos, que suman 700.050. ¿De dónde sale ese valor? Vamos a sumar todos estos valores desde los alambrados hasta el terreno, incluido las existencias. Lo voy a poner de un colorcito celeste. Y estos, este valor representa la sumatoria de todos estos, ¿no? Representa la sumatoria de los activos físicos más los activos biológicos, ¿no? Y eso nos da 700.050. Si sumamos, nuevamente, fíjense ustedes, me da ese valor, 700.050. Entonces, lo que yo hago para tener el valor de la propiedad inicialmente, es agarrar los 900.000 que están en el ejercicio, que dice que es el valor de las 10 hectáreas, en realidad que incluye todos los costos, y les resto este valor de los activos, ¿no? Que es 700.050. Esa diferencia me da 190.950, que resulta ser el valor de nuestro, de nuestra propiedad agrícola como tal, los 199.950. ¿Ok? Hasta ahí, muy bien. Si yo sumo todo esto, fíjense, vámonos ahora a la otra parte. Fíjense, hasta ahí, tengo yo, eh, los 900.000, ¿no? Los 900.000. El valor de la propiedad en realidad, que incluye, la propiedad ya calculada, más el valor de los activos físicos, y el valor de los activos biológicos. Todo eso, nos da un valor de 900.000. Los 900.000, que están registradas, como el valor de la propiedad. Pero yo obtuve un préstamo de 2.500.000. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a restar el valor de la propiedad, que es 900.000, ¿sí? Y voy a tener un saldo, y este saldo, es el saldo que se tiene en cuenta corriente, como dice el ejercicio, de bolivianos, 1.600.000. Ahora, muy bien, cuando nosotros manejamos en cuenta corriente, el ejercicio también nos plantea, que del saldo, eh, que está en cuenta corriente, se va a destinar 50% para gastos de emergencia, y se maneja en fondo compras, ¿no? Es efectivo, como tal. Entonces, de los 1.600.000, que es el saldo en cuenta corriente, yo calculo el 50%, obviamente, eso se va a quedar en cuenta corriente, y el otro 50% va a estar en fondo compras. Eso me da, 1.600.000 por 50%, da 800.000 para cuenta corriente, y 800.000 para fondo compras. Entonces, vuelvo a mi cuadro de inversión, y voy a colocar esos 800.000 de cuenta corriente, y 800.000 de fondo, fondo compras, ¿no? Estos dos, dos valores, también se van a expresar dentro del cuadro de la inversión. inversión. Al final, fíjense ustedes, que sumado todo, la inversión, me da un monto de 2.500.000, que es el valor del préstamo, en realidad, ¿no? Los, 2.500.000. Hasta ahí, entonces, la primera parte. Volvamos al ejercicio, nos dice que durante los meses de marzo a junio, se realizan los siguientes gastos. Ahora, esto de los gastos, va a ser importante, para hacer el cálculo del costeo, ¿sí? Si tomamos en cuenta, los meses que se han ejecutado los gastos como tal, van a ser, eh, marzo, abril, mayo, y junio, cuatro meses en realidad, que tenemos que costear, en algunos, ¿sí? Y en algunos, también tenemos que tener consideraciones especiales, como impuestos, por ejemplo, o, eh, eh, el caso de, de la cosecha también. Veamos todos esos casos. Entonces, vámonos ahora a los gastos. Voy a abrir una nueva, eh, hojita. Aquí está. Y vamos a ir viendo gasto por gasto, ¿no? Analizamos gasto por gasto. Recordando un poco lo que veíamos el anterior, en el anterior ejercicio, acá nos olvidamos de contabilidad, solamente vamos a hacer el costeo como tal, o sea, cuánto se apropia el costo. Y, eh, dejamos de lado la parte contable, ¿no? Entonces, empecemos. Tenemos el primer punto, nos dice, salario de trabajadores de planta, volvienos 3,500. Estos son salarios de trabajadores el gasto, personal de planta. Son cinco personas, ¿sí? Cinco trabajadores. Hay un, un salario de, por mes de 3,500. Número de meses dijimos que van a ser cuatro. Volvamos a calcular, a ver, marzo, abril, mayo y junio. Son cuatro. Entonces, si yo multiplico, eh, las cinco personas por el salario, por el salario mensual, y por los meses, esto me da 70,000. A esto yo le voy a sumar los aportes patronales, que equivalen al 16.71%, de 70,000, me da 11,697, y voy a sumar la indemnización y el aguinaldo, ¿no? La indemnización y el aguinaldo, que es, bueno, 8.33 a, 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 a tasa nominal, ¿sí? El, que representa uno dividido entre dos, en realidad, sobre los 70,000, y tengo 5,833, tanto para la indemnización, como para el aguinaldo. Sumando, todos estos montos, tengo 70,000, más 11,697, que son los aportes patronales, más la indemnización, 5,833, y más el aguinaldo, 5,833. Entonces, al costo como tal, le vamos a apropiar un monto de 93,363.67. Eso, lo reflejamos en mi cuadro de inversión, perdón, en mi cuadro de gastos, en salario de trabajadores, los 93,363. ¿Ok? Vayamos con el siguiente gasto. ¿Qué nos dice? Compra de abonos y fertilizantes según factura. Bolivianos 45,000, utilizando el 80%. Abonos y fertilizantes, 45,000. Esto es con factura. Entonces, deduzco el 87%. Obviamente que se va a entrar a lo que es el almacén. Pero ahora nos dice, si calculamos el 87% de 45,000, yo tengo 39,150. A eso le voy a calcular el 80%, porque se está utilizando del almacén solamente el 80%. Entonces, calculo el 80% de 39,150. Verifiquemos, efectivamente nos da 31,320. Y tenemos a la altura de este costo, los 31,320 para abonos y fertilizantes. Si nosotros vemos abonos y fertilizantes, tenemos los 31,320. ¿No? Ok. Vayamos al siguiente costo. En el contrato de compra y venta determinan cancelar los impuestos catastrales por un monto de bolivianos 1,200 para la gestión 2016 y 1,320 para la gestión 2016. Producto de la compra que se da, se queda pendiente de impuestos catastrales por 1,200 y 1,320 respectivamente. ¿No? Que representan a la gestión 2016 y 2017. Y que a la larga van a salir como efectivo. O sí o sí tenemos que pagar. ¿No? Si en realidad, esto de los impuestos catastrales, catastrales, perdón, se tiene que hacer efectivo y va a tener que formar parte del gasto de la inversión. ¿No? O sea, es parte de, de la inversión, si ustedes se dan cuenta a nivel de costeo. O sea, sí o sí tenemos que efectivizar. Tenemos acá para la, entonces lo vamos a registrar para la gestión 2016, 1,200 y para la gestión 2017, 1,320. Eso me da 2,520. Y a la altura de impuestos catastrales, los 2,520. Verifiquemos acá. Efectivamente tenemos los impuestos catastrales por 2,520. Independientemente de la fecha en la que nosotros nos encontramos, estamos haciendo costeo. Vamos con el siguiente punto que nos dice, eh, los cuidados de los árboles riego y poda se realiza con personal eventual, eventual, perdón, que asciende a bolivianos 5 por árboles. ¿No? Esto es sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la cantidad de árboles que tenemos. Eh, dijimos que son 7 hectáreas que están destinadas a la producción de naranjas. Multiplicamos por el eh, promedio que se tiene por, por eh, de árboles por hectárea. Aquí está, es 150. Entonces multiplicamos 7 por 150, eh, eso me va, me da 1,050, que es la cantidad de árboles que se tiene dentro de las 7 hectáreas. ¿No? Ahora multiplicamos por el costo que me dice que es personal eventual que realiza este costo a bolivianos 5. 5 por 1,050 me da 5,250. Obviamente como es personal eventual, no me va a dar factura. Entonces lo que yo tengo que hacer es calcular la tasa efectiva. En este caso por servicios 15.5 dividido entre 84.5 me da una tasa efectiva. Ahí está. 0,183431. Yo calculo esa tasa efectiva o multiplico por los 5,250 me da 963.02. Y al final para totalizar el gasto o el costo sumo los 5,250 más 963.02. Eso me da 6,213. O sea la altura de riego. Y poda tenemos los 6,213. Verifiquemos en nuestro cuadro. En la parte de gastos tenemos los 6,213.02. Ok. Vayamos con el siguiente por favor. Nos dice. Se procede a realizar la eliminación de malezas realizado por 8 personas de la comunidad. Quienes nos cobran bolivianos 500 por persona. ¿No? También este costeo ya lo podemos determinar sencillamente. Son 8 personas. Me están cobrando 500. Esto me da 4,000. No nos dan factura. ¿Sí? Son personal de la comunidad. Son comunarios. Calculamos el grossing up. Asumimos las retenciones. 15.5 dividido entre 84.5. Eso me da 733.73. Calculo el total. Sumo los 4,000 más los 733.73. Esto me da 4,733.73. Entonces a la altura de eliminación de malezas tenemos los 4,733.73. Ok. Vayamos al siguiente por favor. Se realiza el mantenimiento de la vivienda para trabajadores realizado por la empresa constructora no que sea por bolivianos 21,000 según factura correspondiente e informe de supervisión de obra. ¿No? Eh. En este caso vayamos al análisis. Ya vimos algo parecido en el anterior ejercicio pero es bueno hacer eh recalcar y fortalecer esta parte. Cuando hablamos de un activo fijo y tengamos el tema de mantenimiento, reparaciones o alguna mejora. Eh. Tenemos que considerar lo que dice la norma boliviana. ¿No? Si el gasto de mantenimiento, mejora o reparación excede el 20% del valor del activo este debe de capitalizarse. Si eh por el contrario el mantenimiento, reparación o mejora es eh está por debajo del 20% del valor del activo este debe irse al gasto como tal. ¿No? O se capitaliza o se va al gasto. Esto ya es una disposición que emana de normas tributarias. ¿No? Entonces lo que nosotros hacemos para eso, a ver, analicemos. Tenemos los 21,000. Eh. Si calculamos el 87% porque hay una factura de por medio, eso me da 18,270 que representa el mantenimiento de esta vivienda. ¿Sí? Ahora bien, eh. Veamos cuánto es el valor de la vivienda. Vayamos a nuestro cuadro de inversión. El valor de la vivienda representa un valor de 52,500. Acá están los 52,500. Entonces, yo tengo que saber estos 18,270, ese 87%, cuánto representará en porcentajes en relación a los 52,500. Entonces, hago una simple división, agarro los 18,270 y divido entre 52,500, eso me da 0,35. Si yo multiplico esto por 100, me va a dar el 35%. Ahora la pregunta. ¿Es mayor o es menor al 20%? Indudablemente, vamos a irnos por esta opción que es mayor al 20%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Capitalizar. ¿No? Si por el contrario hubiera sido un gasto, yo que sé, menor al 20%. Entonces, vamos a suponer que acá me da yo que sé 2,500. Fíjense que da 5%. Entonces, tendríamos que ir por la otra opción, que sería llevarlo al gasto directamente. Estos 2,500 irían a esta partecita a sumar los gastos, ¿no? Pero en este caso no es la posición. Entonces, cuando capitalizamos estos 18,270, vayamos al cuadro de inversión. Lo voy a llevar acá, ¿no? Voy a sumar estos 18,200. ¿Capitalizar qué significa? Incrementar el valor del activo. Incrementar la situación financiera. Eso quiere decir que vamos a sumar estos 18,270 al valor del activo de vivienda para trabajadores. Entonces, el nuevo valor representará la sumatoria de 52,500 más 18,270, un valor de 70,770. Y bueno, nuevamente hacemos un nuevo cálculo de mi inversión. Lo que estoy haciendo ahora es solamente copiar todos los valores, ¿sí? Y fíjense que mi inversión cambia de 2,500,000. Ahora mi inversión, la inversión real va a ser de 2,518,270. Ok, ok. Con eso, por favor, tener mucho cuidado cuando tengamos la presencia de gastos de mantenimiento, reparaciones o mejoras, ¿no? Consideremos ese aspecto, por favor. Ok. Volvamos al ejercicio. La recolección que es en los meses de mayo y junio. Ahí está. Estamos en junio. Estamos dentro de la, del costeo. Ascienden a bolivianos 8,100 horas de trabajo. Siendo el jornal bolivianos 10 y realizado por personal eventual. Volvamos a la tablita de gastos. Vayamos al gasto de cosecha. Son 8,100 horas. Calculemos los jornales, ¿no? Un jornal tiene 8 horas, entonces dividimos esto entre 8 y me da 1,012.50 jornales. Agarro el costo que es 10. Eso me da 10,125. Porque multiplico los 10,012 por los 10. Que es el costo por jornal. Me da 10,125. Calculo la tasa efectiva porque no me dan factura, ¿sí? 15.5 dividido entre 84.5. Eso me da 1,857. Al final sumo los 10,125 más 1,857. Me da un valor de 11,982.25. Que va a ser el valor que vamos a apropiar al, al costo de cosecha, ¿no? Los 11,982 con 50, con 25, perdón. Con 25. Entonces nos vamos a la hoja de costos, a la hoja de gastos. Ahí está la cosecha por 11,982 con 25, ¿sí? Algo que también podemos calcular es la cosecha, ¿no? La cosecha como tal. La cosecha, sabemos muy bien que tenemos 1050 árboles. Eso ya lo hemos calculado en un punto anterior. Acá está. Me sirve ese dato. ¿Cuánto me dice, según el ejercicio, que la cosecha alcanza una media de 420 naranjas o unidades por árbol? Son 420 unidades promedio. Lo que yo hago es multiplicar los 1050 por los 420. Y en realidad lo que se ha producido en este proceso de producción son 441 mil naranjas promedio que se tiene de unidades producidas en naranja, ¿no? Este dato me va a servir bastante para el costo unitario más adelante que lo vamos a ir a calcular. Ok. ¿Qué más tengo? A ver, no está dentro de la parte de los gastos inmersos, pero sí está dentro de la primera parte cuando hablamos del préstamo, ¿no? Ustedes bien saben que un préstamo bancario involucra lo que es los aspectos de los intereses, ¿no? Porque al obtener un mismo, tenemos que pagar por ese costo, por ese costo de oportunidad, un costo que representa los intereses financieros. Entonces, tengo que pagar intereses por el tiempo que se está costeando, pero además tengo que pagar intereses por el tiempo que no se ha utilizado el préstamo. Porque eso es indudable en el momento de la determinación del costeo, ¿no? Si el préstamo se realiza el primero de diciembre, fíjense ustedes que yo recién estoy produciendo, o bueno, estoy haciendo gastos a partir del mes de marzo hasta junio, ¿no? Si hacemos teoría muerta sería, dijimos, cuatro meses vamos a tomar en cuenta para hacer cálculo de los intereses, pero en realidad vamos a tener ahí, a ver, los meses de diciembre, enero y febrero, tres meses adicionales como tiempo muerto. Que si bien es cierto, no, no se ha, no se ha hecho nada en ese momento, tal vez por, con esos dos millones quinientos mil, los mismos han generado un gasto, un costo financiero que debe de cubrirse. Y debe de cubrirse dentro del costo de producción. Entonces, para tal entendido, yo agarro y voy a calcular estos intereses financieros, ¿sí? Intereses financieros. Y lo aclararemos. Por los dos millones quinientos mil, la tasa de interés que está cobrando este banco es del 12%, 0.12. Y el tiempo que yo voy a considerar va a ser lo que les decía, ¿no? Consideramos a partir de diciembre hasta la cosecha. Entonces, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio son siete meses. Y tenemos esto. Y calculamos el interés, dos millones quinientos mil por 0.12 por 7 dividido entre 12, me da 175 mil, que va a formar parte de los costos o de los gastos a nivel de intereses financieros, ¿no? Los ciento setenta y cinco mil y también dentro de nuestra hojita de costos, los ciento setenta y cinco mil, ¿no? Ciento setenta y cinco mil y listo. Vayamos a ver, por favor, una vez que ya tenga todo sumado de los gastos, costos, lo que yo tengo que hacer acá es determinar cuánto represente ese total, ¿no? Yo sumo, y fíjense que el total representa un monto de trescientos veinticinco mil ciento treinta y dos punto sesenta y seis, que va a servir a nuestro ejercicio al momento de la determinación del costo de producción. Por un lado, vayamos al otro elemento que forma parte del costo de producción, que va a ser las depreciaciones y amortizaciones en el caso de activos biológicos, ¿no? Agarro todos mis activos, a ver, ¿quiénes se deprecian? Las propiedades agrícolas, sí, alambrados, canales de regadío, galpón de madera, vivienda para trabajadores, galpón metálico, ¿sí? El terreno no se deprecia, ya dijimos que no, por el factor de la norma uno, nos dice que estos no sufren depreciación y agotamiento, entonces lo dejamos de lado. Las exigencias plantaciones naranjas, al ser un cultivo de tipo permanente, sí se van a amortizar. Cuenta corriente y fondo compras tampoco se tome en cuenta, ¿no? Entonces agarramos todos esos valores, aquí están, propiedad agrícola, alambrados, canales de regadío, galpones de madera, vivienda de trabajadores, verifiquemos si vivienda de trabajadores, en el caso de vivienda de trabajadores tomamos en cuenta el valor final, ¿no? Y después tenemos galpón metálico y existencias plantaciones. Porcentajes de depreciación y amortización, en el caso de una propiedad 2.5%, alambrados 10%, canales de regadío 5%, galpones de madera, torques de madera es 20%, vivienda para trabajadores 5%, galpón metálico es 10% y las existencias plantaciones, dijimos que los frutales se van a amortizar en un 10%, ¿no? Ahí tenemos ya los porcentajes, calculamos el tiempo, el tiempo sí vamos a tomar en cuenta para las depreciaciones, solamente el tiempo que se incurre en costeo, que es decir, hablamos de marzo a junio, marzo, abril, mayo, junio, que son los 4, 4 meses, 4 dividido entre 2, y ahí está, ¿no? Y en toditos vamos a tomar ese mismo periodo. Al final calculamos las depreciaciones multiplicando, en el caso de la propiedad agrícola me da 1666.25, alambrados 4,666, canales de regadío 341,67, galpones de madera 2,016,67, vivienda para trabajadores 1,179, galpón metálico 1,526 y existencia plantación naranja 7,700. El total de las amortizaciones, el total de las depreciaciones, en realidad asciende a bolivianos 19,097.42. Y ese es el valor que tenemos para las depreciaciones y amortizaciones. Por último, calculo lo que es el costo financiero, ¿sí? El costo financiero sabemos muy bien que es igual a la inversión por una tasa de interés pasiva y por el tiempo que se tiene. Nuestro cuadro de inversión cambió, ¿no? Y yo tomo en cuenta la inversión que ha cambiado, esta inversión de 2,518,270, por la tasa de interés del sistema financiero. Al final nos da una tasa pasiva, que es del 3%, el ejercicio y el tiempo. También calculamos los 4 dividido entre 12. Ahí está, me da periódico ese monto. Y calculo el costo financiero, ¿no? Inversión por tasa de interés pasiva por el tiempo me da 25,182,70. Ok. Hago mi resumen de gastos, depreciaciones y costos financieros o costo financiero. Tengo el caso de los gastos, un monto de 325,132, efectivamente. Tengo las depreciaciones y amortizaciones por 19,097. Tengo el costo financiero por los 25,182,70. Y al final el costo de producción va a ser la sumatoria, ¿sí? De gastos, depreciaciones, amortizaciones y costo financiero, ¿no? En este punto tengo un monto de 369,412. Y listo. Este es el costo de producción. Este es el costo que a mí me interesa costear. Y para determinar posteriormente los costos unitarios. ¿Qué me dice el ejercicio? Que pide calcular costo por unidad y costo por caja. Sabiendo que una caja equivale a 80 naranjas. Entonces podemos hacer eso, ¿no? Tenemos la producción en unidades. Esto ya lo calcule en el punto anterior. Aquí está. No, ahí está. En la cosecha, fíjense ustedes que he calculado que tengo 441,000 unidades de naranja. Aquí están los 441,000. Si yo divido esto entre 80, que es el promedio que se tiene por cajas. Acá tengo la cantidad de cajas, que es 5,512.50 cajas promedio que se tiene. Entonces para calcular el costo unitario por naranja, ¿qué es lo que hago? Agarro costo de producción y divido entre las unidades de naranja. Y eso me da 0.84 por naranja aproximadamente, ¿no? Y por caja lo que hacemos es agarrar los 369,412 y dividimos entre 5,512.50. Y me dice que la caja tiene un costo de 67.01, ¿no? 67.01. Y listo, ¿no? Eso sería el ejercicio como tal ya concluido con los costos, con los costos unitarios, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Este es el momento. ¿Nadie tiene alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Listo, jóvenes. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Bueno, ya nos encontramos para una próxima clase en Classroom que les voy a mandar otro ejercicio. Y posteriormente ya para el examen. Si no hay preguntas, eso sería todo por el día de hoy.